Cada quien cuenta como le va a la feria Cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me ceden Porque la envidia tiene sueño muy ligero Muy poderoso caballero es tu dinero Nací en un rancho muy lindo, no lo niego Tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba el hambre con tortillas y huevos Pa' divertirme jugando en los maturrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo Como manual de vida yo busco cejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente arriba va pa' su molino Y no se fija que se lleva entre las patas Solo recalco que ese no ha sido mi estilo Si doy la mano es porque nunca esperaba En esta vida hay que ser agradecidos Mi mano siempre está bien mejor a un amigo Arrieros amos y andamos en el camino No porque traigan dueña si eres caballo A veces es el que más resumiendo nos tiene Uno que sabe lo que es andar batallando Nomás de perder si como buscar se vienen Que usar lo suyo no me hacen haciendo panchas Y a veces no viene en la cabeza muchachos Que usar un sombrero Da un poco que hace de rancho NoAR No Gracias por ver el video